Bueno mi gente, se formó Enriquilaca Alcalde Freddy Sokerrás, ordenmelo Ay, la mujer que no quiere el marido, le fastidia todo lo que él hace Ay, la mujer que no quiere el marido, le fastidia todo lo que él hace Y lo trata como un enemigo, y lo para insultando en la calle Y lo trata como un enemigo, y lo para insultando en la calle Ay, todo lo que el tipo haga, ay, yalando ni amargada Ay, por la boca no se fuma, como en forma de burbuja Y le rellena los dientes, ay, como el filo de un machete Uy Coge la plata de la comida, y la malgasta en ropa fina Y la pensión de los pelados, se la gasta en un peinao Y lo que le deja de papaya, en un dos por tres se lo esmigas Ay, cuando el tipo quiere hacer el riquirri Ella lo manda a dormir al sofá Pa' que respete Si no que lo diga John Lajil, José Luis Verde y Fernando Villegas Pa' mi gente del pueblo bello Alcalde Javier Landazaga Y Juan Francisco Villazón Tu gente te necesita Ay, envió a los nombres En la Santo Tomás ¡Ricardito, Rodolfo y Andrés Alfredo Molina! ¡Gracias! ¡Vamos para la diapas! ¡Viva! ¡Iván Búrga Vallejo! ¡Ven yo! ¡Juan Pablo Monsalvo Morosco! ¡El hijo del chaval! ¡Viva! 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 ¡Ay, la mujer que al marido no quiere Se le cruzan malos pensamientos ¿Será? ¡Ay, la mujer que al marido no quiere Se le cruzan malos pensamientos Y le hace todo el daño que puede Porque ya no le tiene respeto Y le hace todo el daño que puede Porque ya no le tiene respeto Ay, si le pide alguna cosa Se las da de oreja mocha Como pida la comida Se la pone de sabría Y le revienta los vasos Y después que ahora los platos ¡Ja, ja, ja! ¡Vivir! Le vuelta los ojos para allá Como gallina viendo sal Ni siquiera le playa la ropa Y los servicios se los corta Mejor dicho no le ve ni el forro Y lo tiene abierto de todo Cuando el tipo quiere ser el riquirri Ella en otra cama se engancha a dormir Cuando el tipo quiere ser el riquirri Ella lo manda a dormir al sofá Cuando el tipo quiere ser el riquirri Ella en otra cama se engancha a dormir Cuando el hombre quiere ser el riquirr Ella se echa llave y lo manda pa' la maca, pa' la maca. Aquí va frío, frío. Así como ponen a Fabio Medina, José Eduardo López, Espadita y Cojosa y David Sierra. ¡Ay! ¡A usted!